Música Los integrantes de la red de corresponsales de Radio Progreso de Atlántida y Colón Como parte del equipo de corresponsales de Radio Progreso en la zona centro-occidente del país La red de corresponsales de Radio Progreso del departamento de Santa Bárbara Nos solidarizamos con nuestro compañero César Obando que por su cobertura periodística ha recibido constantes amenazas a muerte Por ejercer su labor como comunicador social Repudiamos enérgicamente las amenazas, persecución e intimidación a nuestro compañero César Obando Flores, corresponsal de Radio Progreso en Tocuá, Colón Por denunciar ante los medios de comunicación la situación que están sufriendo las comunidades en el Valle del Aguán Como comunicadores y comunicadoras sociales de defensores de derechos humanos Nos solidarizamos con nuestro compañero César Obando Flores Condenamos enérgicamente los atropellos que se están cometiendo con periodistas y comunicadores sociales de las diferentes radios comunitarias y alternativas Desde el 2001 hasta la fecha actual, 81 periodistas han sido asesinados, según datos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Responsabilizamos al gobierno de Honduras por no garantizar el derecho a la libertad de expresión que ha dejado a muchas víctimas sin acceso a la justicia Responsabilizamos también a la empresa Inversiones Los Pinares por los daños que sufra nuestro compañero y sus familiares Demandamos justicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!